Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy te daremos a conocer un tema que ya está tocando las puertas de los hogares, es la crisis alimentaria. Para ello tenemos un extracto de la entrevista a Alfonso Segura, ex ministro de Economía y Finanzas que brindó a Panorama. Él habla si el Perú estaría preparado para esta nueva crisis. Escuchemos sus declaraciones. Es cierto que es un fenómeno global, hay problemas de abastecimiento, de subidas de precios en una serie de alimentos, por lo que todos sabemos. Los problemas de la pandemia, algo de problemas climáticos en ciertos productores importantes de estos alimentos, pero también la invasión rusa de Ucrania que afecta a abastecimiento de trigo, de maíz, otros alimentos, aceites, girasol y fertilizantes, que es fundamental. Pero el gobierno básicamente no ha reaccionado. Ha ido por el lado económico con reducciones de impuestos que no están teniendo reacción, no están reaccionando, como era anticipable que el problema interno no funcionaba. Y no está yendo por política de gasto. Recién hace dos o tres días sacaron un decreto de urgencia para adquisiciones fertilizantes que parecieron suficientes, pero tampoco queda claro qué estrategia hay atrás ni qué gestión va a haber atrás. Y con este cambio, el gobierno está preparando una estrategia para lidiar con esto. Si quieres, vamos a hablar un poquito más entero de qué hacer. Si tuvieramos que sugerirles qué hacer. Primero es, tendrías que asignar partidas de gasto a atender a la población más afectada por estas subidas de precios. Con, por ejemplo, bonos temporales. No un bono y a la pague de 15 millones de personas, pero un bono a la que están en situación de pobreza extrema, pobreza y más focalizados. Porque el costo de la canasta básica va a subir, para que los hogares entiendan. La canasta alimentaria y la canasta básica están costando más. Lo cual automáticamente significa, en ausencia o aumento de ingresos, que hay hogares que ya no pueden cubrir ese costo y por lo tanto caen en pobreza o pobreza extrema. Entonces deberían estar operando a través, primero, de los programas sociales que ya existen, Pension 65, Contigo, Conedores Populares, Ollas Comunes, para hacer que los alimentos lleguen y, en otros casos, complementos de ingresos hasta que la situación se normalice. Ese es un primer bloque, que es asistencia a hogares, digamos. Un segundo bloque es asistencia a productores agrarios, que salió con el DEU, pero es un DEU que sale tarde y sale mal. Pareciera insuficiente, no pareciera. Es insuficiente la escala y no sabemos qué está detrás, porque no es solamente poner plata. A través, ¿cómo vas a hacer para poder adquirir los fertilizantes y distribuir los fertilizantes? Y han puesto requisitos de inscripción en programas en que se han inscrito. Entonces, pareciera que es un programa mal diseñado, con suficientes recursos y claramente con autoridades en el DEU que, por mucho tiempo, no van a dar la talla. El problema es que más de la mitad de los alimentos que consumimos en el DEU son producidos localmente. Y ahí es la clave de los fertilizantes. Entonces, si no hay suficientes fertilizantes y fertilizantes adecuados, lo que va a pasar es que van a haber malas cosechas, con bajos rendimientos. Significa que los productores agrarios van a producir menos y probablemente no lo van a recuperar por precios. Eso es lo que hay en los intermediarios, ¿no? Entonces, va a haber más pobreza en el campo. Y a los restos de hogares, los urbanos, digamos, les va a impactar por una nueva subida de precios, que ya no va a ser por precio internacional, sino por alimentos producidos localmente. Y eso es lo que se ha venido alertando hace tiempo, pero el gobierno no ha tenido reacción. Midagri, para el tema de campo, Midagri, obviamente el Ministerio de Economía y Finanzas, por todas las partidas de gasto y por temorones del director de orquesta, que no está funcionando, pero tiene una orquesta que está totalmente desafinada. Midis, para los temas de gasto, produce, por los temas productivos, y probablemente otros también que entren ahí. Hay que ver si es necesario focalizar algunos subsidios en energía también, en las minas, que ahora hay un cambio de ministra en este momento. Entonces, en realidad es un bloque grande de las minas. Por lo menos son los 5 o 6 ministros, y probablemente haya otros que tengan que entrar, ¿no? Bueno amigos, espero que esta información les sea de su agrado. No olvides de suscribirte a nuestro canal, dale mucho like, y lo más importante, comparte nuestra información. Con nosotros será, hasta la próxima, tupananchis cama. ¡Gracias! ¡Gracias!